Decía que es un poco tarde porque recuerden que hace poco alguien escogió el nombre de el gigantísimo Simón Bolívar para un comando de campaña y hoy se les olvidó que nació también. No han hecho nada, ni un solo acto de reconocimiento a Bolívar, para que vean lo hipócritas que son. Ni un solo acto han hecho en reconocimiento a Bolívar. Se los recuerdo para ver si les da chance de aquí a las 6 de la tarde inventar algo. Porque a esta hora no han hecho ni una ofrenda floral, ni siquiera en la plaza Bolívar de los Teques. En homenaje a Bolívar. Ah, pero cómo se llenan la boca diciendo comando de campaña Simón Bolívar. Dios. A Bolívar hay que sentirlo como hay que sentir a Chávez, hay que sentir a la patria, hay que sentir a los trabajadores, a las mujeres, a las hombres, a los estudiantes, a los compañeros de la Fuerza Armada, a los trabajadores petroleros que les enviamos un saludo desde aquí que están presentes. Y nosotros lo decimos, en verdad no debería decir nada de eso, pero uno tiene que recordar las cosas. Recordar las cosas. Como nosotros pusimos, mire, comando de campaña Hugo Chávez, en homenaje a nuestro querido camarada comandante, salieron a ellos, vamos a poner a Simón Bolívar, pero se les olvidó que hoy nacía Simón Bolívar. Están todavía enratonados celebrando el nacimiento del niño real. Se les olvidó. Y así fue la prensa, ¿ves? Así fue la prensa. Nosotros no, nosotros estamos desde hoy pasando por el 28 de julio, aniversario, 59 años de nuestro comandante eterno, celebrando el nacimiento de Bolívar, el nacimiento de Chávez, la independencia de la patria. Estaremos en la calle haciéndolo. Ahí andan pariendo, vean a ver qué hacen. Tienen hasta las 6 de la tarde, a veces se les ocurre algo. No han invitado a los medios a ningún acto de reconocimiento a Bolívar, ¿ves? ¿Ves? No sé qué se quieren burlar del pueblo. Ahora se va a llamar, me imagino, comando de campaña Pinochet o Alán García. Debe quedar mejor uno de ellos dos. Nosotros estamos, en verdad, empeñados en la paz en este país. Queremos la paz. Los revolucionarios queremos la paz. Nosotros acabamos de venir de Nicaragua. Esta semana estuvimos. Estaban celebrando 34 años de la Revolución Sandinista. Un pueblo que vivió en guerra. Todavía hay minas regadas por algunos lugares. Pueblos mutilados. Un pueblo que fue vilmente atacado por el imperialismo norteamericano. Que no les impedía ser libres. Y que recibió una dosis de neoliberalismo, pero terrible. Luego, casualmente, del año 89, aquí en Venezuela, del Caracaso, en el año 90, comienza el gobierno de la derecha neoliberal en Nicaragua. 16 años de inyección letal hasta ahora que está reviviendo ese pueblo nuevamente y sintiéndose libre. Gracias a la Revolución Sandinista y a su presidente Daniel Ortega. Nosotros no queremos pasar por ahí. Queremos paz. En verdad, nosotros, esta historia, esta historia que hablaba Pérez Pirela y que el comandante Chávez cada día nos lo recordaba, apenas tenía oportunidad, nos obliga a luchar por la paz. Aquí hay un presidente electo constitucionalmente que se llama Nicolás Maduro Moros. Y ayer uno escuchaba, luego de la visita de esta gente por allá, por estos países, buscando ayuda de Pinochet, escuchaba, con nombre y apellido lo voy a decir, a este señor Leopoldo López, fascista Leopoldo López, diciendo que él no iba a esperar seis años. Que él no iba a esperar seis años. Dale, pues. Dale, pero no pidas tiempo. Acuérdate que el día 13 de abril, el 12, estabas en Benevisión diciendo que tú habías participado en el golpe de Estado y habías organizado, entonces metió por la derecha, por la izquierda y allanaste en la casa de ministros y el día 13 estabas comprando croceño. No vale pedir tiempo, señores fascistas. Después que ustedes den el primer paso, la respuesta va a ser contundente, ejemplarizante, porque estamos a favor de la paz, pero no vamos a permitir, no vamos a permitir que un grupo de fascistas trasnochados quieran arrebatarle el poder al pueblo. No lo vamos a permitir. Y pueden decir lo que quieran. A veces, a veces ellos se aprovechan de las libertades que hay aquí en Venezuela para hacer acometer acciones. Ahí andan. El compañero Nicolás Maduro ayer lo dijo. Yo tengo mi poder y en su debido momento haremos la denuncia correspondiente con pruebas, como siempre las hacemos, con pruebas en la mano, no hablamos gamelote, con pruebas tan contundentes que no les queda a la gente admitirlas y después decir que no fueron para muestrar los cheques allá de la Asamblea. Tan contundentes las pruebas que tenemos. de intentos de magnicidio contra el compañero Nicolás Maduro y contra este humilde servidor. Ay, que no nos pase nada a ninguno de los dos. De verdad, no por nosotros, sino porque se van a arrepentir toda su vida que le hagan algo al compañero Nicolás Maduro. Toda su vida, sectores de la derecha. Y esto lo decimos con responsabilidad y asumiendo la responsabilidad de lo que estoy diciendo totalmente. Totalmente. Sabemos quiénes son. Sabemos en qué andan. Sabemos con quién andan. Sabemos con quién se reúnen. Sabemos lo que quieren. Y los vamos a buscar. Y los vamos a buscar. Tengan la certeza que va a ser así. Y si cae Diosdado y cae Nicolás vendrán detrás de Diosdado y Nicolás doscientos mil, quinientos, un millón de venezolanos que van a hacer exactamente lo mismo. Que van a hacer exactamente lo mismo. Y es un llamado a la paz y a la tranquilidad. Señores empresarios que les gusta aportar recursos para la desestabilización, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, generen empleo, generen riqueza, produzcan, no especulen. No especulen. Por eso, por eso, el pueblo de Venezuela, después de haber pasado todo lo que ha pasado, todo este desierto, la muerte, la desaparición física, nuestro comandante, solo la desaparición física, estamos mucho más claro de lo que le puede ocurrir al país. Inclusive sectores de la oposición que se alejan cada día más de las locuras fascistas, de los pinochetistas aquí en Venezuela. se alejan cada día más. Nosotros, reivindicamos lo que se ha venido haciendo estos 14 años, todo, todos los días. Y el comandante Chávez habló con su valor, su grandeza, se vino para Venezuela el 8 de diciembre y se dirigió al país. ¿Por qué ustedes creen que Chávez vino? ¿Para que Nicolás fuese presidente nada más? Por la paz de este país. Por la paz de este país. Y eso es parte de las obligaciones que tenemos que cumplir los que creemos y queremos a Chávez. La paz de este país. Y los que andan por allí loqueando, déjense de eso. De verdad, déjense de eso. Yo una vez dije en algún momento que el único cuerdo de esta revolución era el comandante Chávez y lo tomaron a gracia. Y lo tomaron a gracia. El comandante Chávez nos frenaba a nosotros. Nos frenaba a nosotros. Por su grandeza, por su visión, bueno, por todo lo que significaba. Y nosotros seguimos el legado de Chávez. Fielmente, lo seguimos. Pero verdaderamente hay sectores de la oposición venezolana que merecen que uno se vuelva loco, ¿verdad? Que merecen que uno se vuelva loco. Y mañana dirán, mañana dirán lo que quieran. No importa. No importa. Nosotros asumimos la responsabilidad de lo que estoy diciendo y lo asumo yo en lo personal. Lo asumo. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad, que se manifestó el día 14 de abril en unas elecciones y eligió presidente a Nicolás Maduro Moros. Ah, que les duele que Nicolás es un obrero, eso es otra cosa. Que la burguesía le ganó a un obrero, eso es otra cosa. Que les duela. Tienen derecho a hacerlo. Pero no jueguen con este pueblo, yo creo que está bien. Por eso nosotros reivindicamos el nombre de Bolívar y nuestro gran polo patriótico se llama Gran Polo Patriótico Simón Bolívar porque nosotros sí lo sentimos en el alma y en el corazón. Y celebramos y recordamos a Bolívar y a Chávez todos los días que es diferente a aquellos que solo son unos pantalleros que no pueden ver una pantalla de televisión o una página de periódico. Porque se van a declarar. Se van a declarar y dicen cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción. ¿Verdad realmente tienen sectores de la oposición ganas de luchar contra la corrupción? No. Son, ¿cómo se llama? Solidarios automáticos. Inmediatamente se solidarizan con sus corruptos, con algunos, ¿no? Con algunos. A lo mejor es porque se saben secretos. Si vamos a luchar contra la corrupción vamos a hacerlo. Ahí vamos, la semana que viene vamos a la Asamblea Nacional a una sesión para allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado incurso en hechos de corrupción y la bancada revolucionaria integraba levantar la mano para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este señor que se investigue con pruebas, no, gamelote, con pruebas presentadas, consignadas. No, pero no quieren que se investigue la corrupción. No quieren, ¿ves? No quieren porque en el fondo eso es lo que ellos harían con este país. Por eso acusan sin pruebas, se van a los medios y hacen o quieren hacer lo que dan la gana. Esta Asamblea Nacional se ha mantenido firme, esta Asamblea Nacional se ha mantenido firme en el sentido democrático del ente que representamos. Una mayoría parlamentaria revolucionaria que se ha mantenido firme acompañando al comandante Chávez y ahora al compañero Nicolás Maduro y al pueblo en un proyecto hermoso, liberador, un proyecto de patria. Esta constitución la defendemos siempre, siempre. La hemos defendido y la vamos a seguir defendiendo. Hay otros que solo la usan a conveniencia, los pinochetistas y como se dirán los alangarcistas solo cuando les conviene o los uribistas solo cuando les conviene. Ojalá que estas fechas de nacimiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar sirva para que algunos sectores de la oposición se distancien de esa derecha extrema fascista asesina que todavía tiene la deuda de los muertos del día 14 y 15 de abril. Aquí murieron unos niños, una niña y un niño aquí en este estado y ahora dicen no, eso fue parte de los disturbios. Irresponsable, ¿ves? Por eso la grandeza de Chávez cuando en 49 segundos cuando lideró una rebelión militar junto con el compañero Arias Cárdenas dijo asumo la responsabilidad. ¿Qué diferencia ahora? ¿Qué diferencia? Entre jugar a ser hombre y ser hombre. O ser mujer, jugar a ser mujer y ser mujer. Bueno, disculpen que me haya hecho ese comentario pero en verdad vayan a hacerle algo a ver si se les ocurre tapar la falta. Hoy está de cumpleaños nuestro gran Simón Bolívar y el 28 está de cumpleaños nuestro gran Hugo Chávez. de fiesta tenemos nosotros porque lo tenemos en el corazón. Mire, el comandante Chávez fue alguien tan grande o es alguien tan grande que era bien difícil que un hombre le dijera a otro que lo quería, ¿verdad? los machistas se ponían y se tiraban al suelo. Ahorita nosotros no, nosotros amamos a Chávez. Un hombre dice amo a Chávez se rompió el molde hasta los machistas más recalcitrantes son capaces de decirlo que aman a Chávez porque amamos a Chávez. hoy, mañana y siempre lo haremos y es nuestro comandante supremo y en verdad mire, si nos duele que insulten al comandante Chávez nos duele mucho que se burlen del comandante Chávez nos duele mucho pero eso nos da fuerza y nos carga de energía para hacer lo que tengamos que hacer cuando haya que hacerlo cuando haya que hacerlo nos acordaremos de todas las ofensas al comandante Chávez nos acordaremos de todas las ofensas al pueblo nos acordaremos de todos estos crímenes el 14 de abril lo haremos lo juro que lo haremos lo haremos